Yo soy Vladimir Sierra Cassiano, originario de Tlapa de Confort Guerrero. Estudio en la Escuela Nacional Preparatoria 6 y acabo de ganar la medalla de oro en la séptima Olimpiada Universitaria del Conocimiento, Bachillerato UNAM en el área de Matemáticas. Bastantes retos, pero creo que la trayectoria que llevaba desde años pasados me ayudó. Afortunadamente, con el apoyo de mis profesores, compañeros, padres y demás personas, pude superar estos retos. Yo soy el menor de cinco hermanos y ellos ya habían tenido que superar este reto de estudiar y la universidad. Ellos siempre aspiraron a grandes cosas y decidieron venir a México a estudiar y a la universidad. Afortunadamente para mí, ellos ya estaban aquí, ya habían encontrado lugar para rentar, se habían acoplado a la vida y gracias a su apoyo fue que me recomendaron entrar desde el bachillerato porque tenía la oportunidad y decidí aprovecharlos. Creo que el aspecto académico sí cambia bastante de Guerrero acá. Entonces, cuando uno llega, sí inicia como... Y los compañeros tienen una manera diferente de pensar. Cada uno de ellos tiene cualidades muy buenas. Y bueno, yo creo que hay bastante competencia en toda la ciudad. Hay gente bastante preparada. Pero eso también nos ayuda a todos porque cada uno aprende de otros y vamos mejorando todos. Por ahora, mi meta es terminar el bachillerato y entrar a la Facultad de Ciencias. Quiero estudiar Ciencias de la Computación. Y bueno, mis proyecciones más a futuro sería igual hacer una maestría, un doctorado, ir a estudiar al extranjero y dedicarme a hacer ciencia, más que nada.